Aquí podemos ver todo el sistema funcionando de manera automática, cargando la batería. Vemos en el multímetro que la tensión va a ir subiendo. En este momento lo tenemos calibrado al sistema para que corte a los 13,8 volts. Está en plena carga. Hemos estado haciendo algunas pruebas recién, que también las vamos a compartir con ustedes ahora. La batería se ha descargado por debajo de los 12,5. A los 12,5 volts es cuando inicia la carga del sistema. Por eso está encendido el LED rojo y el LED verde. Nos está indicando que estamos teniendo la tensión para el 555 para que pueda funcionar, activar el relé. Y de esta forma, a través del transformador de entrada de línea, podemos tener corriente de carga para nuestra batería. En el caso de interrumpirse el suministro de línea, el suministro de red, el circuito que tenemos formado por el 4047 se activará, se encenderá el LED rojo, se apagarán los otros LEDs porque al dejar de haber tensión de línea, dejan de haber los 8 volts, dejan de existir los 8 volts. El relé se desenergiza, no carga más la batería porque no tenemos suministro de red. Y la carga almacenada, la tensión, la acumulada, la carga almacenada en la batería, nos va a permitir hacer funcionar el sistema con los dos transistores, IRFZ44N, que gracias al oscilador van a hacer funcionar el transformador, y va a encender la lámpara de bajo consumo. En este momento, como les decía, está funcionando el sistema de cargador de batería. Si interrumpimos esa conexión, a 220, en este caso, como pueden ver, se activa el sistema, se ha apagado el LED rojo del relé, se ha apagado el LED verde, indicador de los 8 volts que alimentaban el 555, y se ha encendido el LED rojo, indicando que está funcionando el oscilador y el sistema que hace funcionar la lámpara de bajo consumo. Como pueden ver, la lámpara funciona a pleno, es un funcionamiento a pleno que tiene, muy bien encendida, muy buena generación de energía, a través de los dos IRFZ44N y el transformador de 9 más 9 volt a 220. Estas lámparas son de 220. Cuando volvemos a conectar la energía, la lámpara se apaga, el sistema se apaga, el sistema vuelve a comenzar la carga de la batería y así el ciclo se reinicia constantemente cada vez que se interrumpe la tensión de línea. La tensión de batería desciende hasta unos 12 volts aproximadamente, que es la tensión nominal de la batería. Después para cargarla, la tenemos que cargar a 13,8, 13,5, 13,8 son los datos que especifica el fabricante. Ahí, mientras está encendida la lámpara, pueden ver que la tensión está prácticamente estabilizada en 12, 13,12. Tenemos funcionamiento. El consumo de corriente en este momento, cuando funciona el convertidor, el inversor de 12 volts a 220, en nuestro caso 220, es una corriente que está en el orden de los 70 miliamperes aproximadamente, así que con una batería de 7 amperes ahora tenemos carga para rato. Ahora, observen que yo hace un buen rato que estoy hablando y la tensión de batería no ha bajado, no ha descendido de los 12,12 volts. Cuando vuelve, como les decía, la tensión de línea, se apaga la luz de emergencia y el sistema comienza a cargar nuevamente la batería. Sistema de luz de emergencia para que lo construyan ustedes mismos para Neoteo.